Vamos a trabajar ya más duramente. Bueno, recordamos lo que habíamos visto, teníamos un conjunto de datos y ese conjunto de datos, para hacer ciencia de datos primero tenemos que analizar. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a trabajar como si fuera un proceso real, de cero. Ya entendemos lo que es un notebook, ya entendemos lo que es más o menos anaconda, bueno, directamente empecemos a trabajar poniendo manos a la obra. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Fui a Google, ¿están viendo ya mi pantalla? Sí. Fui a Google, tengo acá, puse capítulo cuarto, Secretaría de Energía. Bueno, asumo que lo conocen, si no lo conocen, es donde hay un montón de dataset. Datasets son conjuntos de datos de distinta índole, acá tenemos algunos. Es la Secretaría de Energía, el capítulo cuarto. ¿Y por qué vamos a ese? Porque son al que nos interesa un poco más, ¿no? Petróleo no convencional, los pozos, el listado de pozos cargado por empresa operadora. Producción de gas y petróleo del 2022, 21, ¿ven? Ahí tenemos un montón de archivos con los cuales podemos trabajar. ¿Cómo se lee esto? ¿Por qué les explico esto primero? Antes que nada, porque por lo general ustedes van a tener, en la ciencia de datos, van a tener que empezar a trabajar de esta forma. Van a tener que hacer un poco de arqueología de datos. Van a tener que ir recolectando información de distintos lados para prepararse sus datasets. No es habitual, lamentablemente, que ustedes reciban los datos ya preparados para empezar a trabajar. Van a tener que empezar a recolectar la información. Esto es el primer paso de la ciencia de datos. Es la búsqueda de los orígenes de datos, de los datasets. Entonces ustedes van a tener que ir a buscar por todos lados. Buscar por todos lados, por donde ustedes quieran. Y encontrar, bueno, vamos a trabajar con esto, que son datos públicos, que los podemos usar, podemos hacer cualquier cosa, no vamos a tener ningún problema de nada, porque los datos que están acá son públicos. Y esto es un buen lugar donde ustedes pueden buscar información de, en este caso, de petróleo. Pero los datasets, hay por muchos lados, hay conjuntos de datos públicos para que ustedes puedan practicar y entrenar con la ciencia de datos. Ahí está. Buenos Aires, dataset. Acá tienen la ciudad de Buenos Aires, tienen dataset, fíjense. flujo vehicular de unidades por peaje a USA viaje de transporte público vehicular, divorcios contacto con bote llamados al 147 subtes, viajes en molinetes, muchas veces fíjense, tienen de colectivos, viaje de transporte público, participación ciudadana API de transporte público API con información en tiempo real de trenes colectivos pero acá tienen muchísimos dataset que ustedes pueden utilizar para hacer distintas cosas ¿qué es lo que hacemos? miren, del 1 al 22 hay un montón de dataset que pueden trabajar, ¿qué es lo que hacen muchas veces las personas que están empezando a trabajar con conciencia de datos? bueno, vienen a estos lugares buscan a alguno que le interese se lo bajan y empiezan a trabajar empiezan a hacerse cuestionamientos cada uno, a mirar los datos, a observarlos y aprender por uno mismo por uno mismo el concepto de de lo que es la ciencia de datos cuando busquen dataset van a encontrar dataset de lo que se les ocurra bueno nosotros vinimos a los datasets del capítulo de lo cuarto los que nos van a interesar para empezar a hacer los pozos no convencionales y los pozos ya ya cargados entonces ¿cómo hacemos? para trabajar acá dice arranquemos vamos a hacer de cero así se los muestro vienen capítulo cuarto datos de energía sistema de consultas es la primera opción que te aparece ¿ven? ahí está te dice acá tenés acá fíjense que se lee dice PHP PHP es un programa yo puedo hacer esto abrir en una ventana si no pierdo esto donde me da más o menos información titulares y operadores yo puedo hacer una consulta CAPEX ahí está me dice los datos que tengo de CAPEX consulto de tabla y acá veo para CAPEX la empresa CAPEX toda la información que tengo cargada me dice que tiene un área concesionada que es en la cuenca neuquina provincia de Mendoza onshore y es agua del cajón ahí tenemos después tenemos otra que es el salitra bueno acá te dice todas las concesiones que que tiene tanto en Río Negro como en Chubut bueno yo después voy a poder agarrar y separar y separar si está en Río Negro en Chubut y verlo esta es una aplicación solamente para consulta esta parte esto cuando uno entra cuando dice descargar a diferencia de lo que hace el otro me muestra los datos datos en una pantalla yo ahora voy a hacer producción de datos no convencionales porque abro botón derecho y hago clic en una nueva pastaña para no perder esta acá veo lo que Hernán sí ahí para 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 hacer esa consulta que hiciste recién ¿dónde fuiste? porque yo vamos de vuelta dale voy a Google puse capítulo 4 secretaría de energía sí y la primera opción me dice sistema de consulta del capítulo 4 sí correcto hago clic ahí y me aparece eso ¿hasta acá? ¿vamos? sí vos querés ver la pantallita esa que te me aparecía sí donde buscaste por ejemplo botón derecha botón derecho ah ok ok abrir en nueva ventana y ahí me aparece ¿por qué me doy cuenta que es una aplicación? fíjate ¿ves que me dice PHP? PHP es un lenguaje de programación lo que me está diciendo que esto no es un archivo de texto sino es una consulta listo genial sí ahí pude perfecto bueno entonces tengo esto que tengo la consulta que había hecho entonces digo bueno vengo a este producción fíjate que acá me dice CSV y acá me decía PHP sí CSV es un archivo un formato de archivo de texto acá siempre hay información estándar donde me dice quién es el que lo cargó secretaría energía subsecretaría planeamiento ya está formato CSV temas energía frecuencia de actualización importante mensualmente si yo quiero trabajar lo voy a tener que ir a buscar todos los meses fecha de creación el 2019 la última actualización ayer miren el 9 no si octubre ayer así que andamos 10 puntos acá me dice otro dataset y acá me dice consulta el portal de origen y descargar este no termina de andar bien si yo pongo descargar no me hace nada tengo que venir acá abajo hago clic y acá me aparece una prueba de visualización donde me dice ven acá te dice el archivo y los campos que tiene acá te dice el archivo y los campos que tiene que te dice la empresa el año no vamos a hacer ni gráficos ni mapas sino que simplemente vamos a ir a descargar y cuando vamos a descargar ven acá abajo que se me pone a descargar el archivo yo ya lo descargué son como 80 megas ya lo copié para que lo tengamos bueno listo cierro vengo pozos vengo y me bajo los pozos hago lo mismo hago clic acá acá veo todos los pozos la sigla identificador de pozo área yacimiento donde cuenca bueno descargar listo y después listado de pozos cargado por empresa operadora otro otro tanto ven acá ya se me descargó y acá me dice el pozo descargado vamos de vuelta y bajo entonces yo ya tenía cargado algunos pozos ahora quiero ver este que me baja ¿qué estoy haciendo? yo estoy seguro de los datos que tengo acá no estoy más o menos viéndolos entonces ahora me los copio a donde los quiero trabajar ahí está voy a dejar de compartir y voy a compartir compartirle toda mi pantalla para que vean ¿están viendo de vuelta la pantalla? sí ahora sí me generé para tener un poco de prolijidad un subdirectorio donde estábamos trabajando que se llama data y copié los tres archivos que bajé y lo puse acá este porque le ponen el acento y muchas veces no se ve ahí está no me importa el acento tengo los tres archivos que bajé este era el de prueba que estábamos viendo antes vamos a trabajar con estos tres archivos los pozos el listado de pozos cargado por empresa y la producción de petróleo y gas fíjense que uno tiene 25 megas 31 megas y otro tiene 77 megas bárbaro nosotros teníamos un conjunto de archivos que ya lo estábamos viendo que era el eda uno después teníamos nuestro data prep bien vamos a empezar yo voy a bajar voy a quedarme con para no consumir tanta memoria esta es una de las cosas que tienen que ver si ustedes tienen muchas solapas el chrome consume mucha memoria entonces se les hace más complicado a la computadora funcionar siempre traten de tener la mínima cantidad necesaria de solapas abiertas fíjense ¿se acuerdan que el que habíamos trabajado era eda? si yo lo marco acá me aparece duplicate si yo le pongo sí ok me va a aparecer ven el mismo con guión medio copy 1 hacemos click en él y me aparece el original que teníamos pero con una una copia entonces voy a poner acá le voy a cambiar el nombre para que lo reconozca cap 4 voy a poner capítulo 4 y se acuerdan que teníamos si hago rename ya me lo pone pero que teníamos tres archivos listado de pozos listado de pozos cargado por empresa producción entonces vamos a ponerle el primero listado de pozos cargado por empresa quiero ver los datos que tengo ahí pero lo resumo un poco para entenderlo pozos empresas o operadoras si quieren para que sea más correcto ven entonces yo ya tengo mi mi archivo esto es muy importante que lo entiendan siempre los nombres de los archivos que sean representativos del contenido que tiene el archivo así lo pueden ver de una manera muy fácil entonces vamos a hacer esto vamos a dejar el encabezado eso lo dejamos no hay ningún problema y desde acá para abajo Eda vamos a borrar porque todo esto no lo necesito esto de la librería si lo necesito los comentarios ya no porque me quedan en el otro ahí tengo Hernán si sabes que cuando yo abrí ese archivo para trabajarlo en Júpiter cuando yo lo abro a mí me sale una notificación que dice kernel not found ah perfecto y dice de solo lectura y no digamos yo practiqué todo esto pero en uno nuevo este no lo toqué perfecto fíjate esto ves lo que dice ML lab acá si es por esto yo tengo un kernel el kernel es lo que te aparece acá el kernel era ¿se acuerdan esta ventana oscura? si era esto que decía ML lab lo que estaba entre paréntesis bien esto vos tenés otro nombre vos pusiste como era el chapter como lo habíamos ser sería el ambiente exactamente entonces vos venís a acá levantás este vas a kernel si hiciste todo el proceso cuando venís acá a change kernel tiene que aparecerte el nombrecito que vos creaste le pones esto te lo cambia acá y después le pones trust listo lo va a levantar de vuelta toma su tiempo ven por eso le borramos y los hacemos chicos para para trabajar más así que ahí me me quedaría andando bueno lo pudiste hacer o hacerlo después pero ese es el problema que tenés con eso se soluciona hola si ahí justo estoy probándolo pero igual le puse como trusted pero no no me deja o sea por ejemplo el disquito para guardado me sale como que está bloqueado solo lectura te sale si y dice solo lectura dice arriba y en ese caso en vez de en vez de salirme de my lab dice el nombre del ambiente mostrame compartí tu pantalla por favor a ver ahí se ve está cargando ahí está dije puga y te dice espera que tengo que centrar la ventana como se hace para verla más grande cambiar diseño enfoco ahí está tenés esto tráster y lo de abajo no, no lo que te es o que te marca cruzado al lado del nombre A-P Cuba esto acá sí ¿qué es? es el disquito de guardado como que sale bloqueado ¿ves? ¿dónde lo guardaste vos? esto lo guardé lo pasé a al disco en usuario creo una carpeta y está guardado a ver ¿podés ir con el explorador de Windows? espérame que te comparto todo bueno ahí está mostrame donde está el archivo usuarios mi usuario sería y acá tengo un entra ahí y acá está botón derecho pone sí anda propiedades desmarca el solo lectura que tiene ahí abajo aplicar anda de vuelta al otro lado al hacer recargarlo hace ahí me voy a cargar CTA setkernel y continúa diciendo solo lectura eso habría que decir ¿tenés algún tipo de problema de permiso con tu ahí con tu equipo ¿vos lo pudiste copiar este a otro y ejecutarlo en otro? ¿cómo ejecutarlo en otro? ¿copiaste estas líneas de código y crearte uno? ah sí estas acá yo algunas algunas partes por ejemplo las iba copiando y yo creé un como un notebook nuevo y y las pegaba y y funcionaban digamos bueno está bien hacer a ver el problema que tenés ahí es de vamos a hacer una cosa cerralo cerra este por favor anda en la ventana que tenés a tu izquierda ahí clickeá el EDA por favor donde dice EDA no no el cerra la ventana ahí está y viste donde tiene el clickbox ahí está SHUT DOWN bien anda de vuelta al directorio donde estabas parada está sí pero ahora anda un paso arriba donde dice name y donde dice así quedas parada en python ves arriba que te dice python y un mayor acá sí al de atrás al de tu izquierda sí bien hace botón derecho sobre ese directorio ok no sobre el python por favor acá ahí está propiedades solo lectura ¿no? sacale desmarcale eso aplicar decirle que sí que se aplique recursivamente a todo todos los archivos ahí está bien ahora anda de vuelta y levanta el browser eso set no el problema no quiere saber nada no no es que lo tenés en tu directorio por una cuestión de permisos no es del notebook es una cuestión de permisos de acceso al directorio tuyo o sea lo que puedo hacer es digamos seguir trabajando como venía sí copialo exactamente copialo y como lo creaste vos de cero no vas a tener problema es una cuestión de permisos bueno sigo nada de nada bueno sigo compartiendo entonces llegamos hicimos acá tenemos el nombre de archivo que es este vamos a ir borrando partes que no no queremos vamos a generar un nuevo dataset ahí está bien esto lo necesitamos esto también ahí está se lo podemos dejar como comentario bien vamos a trabajar con esta primera parte esto también lo sacamos ahí está ¿qué vamos a hacer acá? bueno vamos a empezar a levantar las librerías fíjense que es lo mismo que teníamos antes no lo cambiamos nada por eso es copiar el dataset copiamos el dataset y empezamos a trabajar ahí tenemos ejecutamos 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 y ejecutamos ahí nos va a levantar todo en un momento ya levantó el pandas el numpy ya tenemos levantamos todas las librerías ¿para qué estamos haciendo? vamos a trabajar con el dataset que habíamos visto este lo vamos a esto le puedo poner ahí está si pongo aprieto Z me aparece le voy a poner acá porque este se los mando después para que les quede donde estaba el dataset Sistema de consulta capítulo 4 venimos acá venimos acá venimos acá venimos acá y copio esto después buscan acá abajo y ahí ya tienen los dataset entonces ahí ya les quedó armadito el conjunto de datos acá le ponemos acá le ponemos este lo vamos a hacer cuando nosotros entramos ahí está data set sistema de consultas sistema de consultas ustedes hacen clic acá y ya les va a ir directamente a donde quieren con lo que quieren trabajar ¿estamos? ahí lo tienen vamos a trabajar ¿se acuerdan? el punto data barra era porque yo estaba parado en un directo donde estaba creado este archivo había un subdirectorio que se llamaba data vengo con esto pongo esto este cuál es el archivo el archivo que me bajé listado de pozos cargado por empresas yo vengo acá listado de pozos cargado por empresas operadoras es el que me estoy bajando yo no les voy a pasar los datos primero porque es muy pesado y segundo porque quiero que vayan es parte de ejercitación que vayan a buscar la info bueno vamos a levantar fíjense ven ya levantó ¿van entendiendo cómo lo vamos haciendo? ¿vieron que yo me copié el código? y yo acá nada más cambié el nombre de un archivo después no toqué más nada ¿lo vieron chicos? sí 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 así se programa yo ya no recuerdo la vez que empecé un programa de cero realmente no me acuerdo cuando fue la última vez que tuve que empezar un programa de cero se copia y se pega se copia y se pega hoy por hoy es esto entonces ustedes no es que tienen que acordar yo me acuerdo de memoria esto ustedes piensan que yo me acuerdo estas opciones que le ponemos para configurar el pandas de memoria yo sé que tengo que configurar unos parámetros punto después yo ya me lo voy copiando es más cuando ustedes se pongan bien cancheros van a agarrar y esto lo van a tener en algo que se llama control de versiones ya lo van a ir aprendiendo cuando vayan teniendo experticia y van a tener los pedacitos de código entonces van a ir ahí y se van a bajar el pedacito de código de esto de esto van a copiar pegar y se arman enseguida un nuevo programa y ajustan lo que tienen que ajustar pero no es saber de memoria todo esto yo no lo sé de memoria y nadie lo sabe ahí está fíjense varias cosas primero ven esto que desaparece acá sí bueno esto les va a aparecer muchas veces y esto es por lo siguiente este archivo vieron que era una extensión ccb esperen que comparto así compartí toda la pantalla así ven todo fíjense se acuerdan que este es el archivo que estamos listado de pozos ven listado de pozos bla 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 punto ccb le puse esto para que no haya ningún error que está en el directo en la carpeta acá es la carpeta con la cual estamos trabajando que yo me preparé para este curso y hay una subcarpeta que se llama data y acá está el archivo bien ven que se llama csv el archivo extensión csv es un estándar ¿entienden? es un estándar el estándar es archivo de texto separado por coma esa es la traducción de esa extensión pero esto también ustedes cuando tienen una planilla de excel lo pueden exportar pueden decir salvalo salvalo como que salvalo como csv bien yo voy a abrir esto es un editor de código lo que van a ver acá es como si fuera esto que estamos viendo acá pero más burdo más a bajo nivel acá se escribe directamente ¿ven? nada más bueno yo les voy a arrastrar y pegar esto acá para que vean el archivo ese do you want yes ahí está ¿ven? este es el archivo ¿ven que está separado por comas? cada columna ¿ven que decide? fíjense 1 4 4 4 0 81 coma 3 15 si yo vengo acá si yo vengo acá ¿ven? 1 4 4 0 81 3 15 ¿lo ven? sí ID de pozo sigla ID de pozo sigla bueno estos tres caracteres son caracteres que le agregó la planilla Excel me imagino que todos conocen lo que es una planilla Excel listo lo que es la planilla Excel se lo agregó es un BAC no se lo tiene que agregar entonces tengo que agarrar y lo borro directamente esos tres caracteres acuérdense es muy fácil son tres caracteres extraños ¿ven esos tres primeros caracteres extraños? lo borran directamente salvan acá y vuelven a cargar ¿tac? ¿ven? desapareció y ahí se carga bien ¿está? sí, sí es nada más que por eso pero bueno ya que estamos acá ustedes como expertos en o futuros licenciados o licenciadas en geología o ciencias geológicas tienen que aprender a mirar este tipo de archivos así crudos con este formato este es el formato hermoso el que es más entendible ¿estamos? pero yo lo que tengo que hacer es meter las manos en el barro y entender esto que tengo acá esto es un archivo CSV de extensión es texto separado por coma literalmente esa es la traducción texto el texto separado por coma ¿está? y lo que dice es tiene este este tiene encabezado hay otros archivos que no vienen en el encabezado ¿está? bárbaro tienen un encabezado que es la primera fila que es la primera fila por lo general son los nombres de las columnas que va a mostrar el pandas ¿ven? que son lo muestra separado son todas las columnas que tengo bárbaro después abajo vienen por cada fila el dato hacia el final de la fila ¿ven? que son todos ahí está y termina sin nada no es que termina sin nada acá hay un carácter que yo no estoy viendo que se llama Carre Retain Line Field muchas veces a ver si lo abro con otro editor de texto que tengo este es otro editor de texto igual que el otro tiene otras características particulares esto es lo que las cosas que tienen que empezar a entender desde el momento cero lo que tienen que buscarte es un editor de código así crudo cada uno puede buscar el que quiera ¿ven? es lo mismo le cambié la forma en que se miraba ¿ven que al final de la línea aparece una cosa rara? LF ¿ven? sí bueno esto es un dolor de cabeza al principio para las personas que leen estos tipos de archivos esto se llama Line Field y me tengo que bajar tengo que bajar un poco a a nivel del sistema operativo para que lo entiendan porque si no nos perdemos muchas veces vamos a tener errores y no nos vamos a dar cuenta por qué es todos conocemos el sistema Windows en términos generales trabajamos con Windows después conocemos el iOS o el sistema operativo de la computadora Mac y también conocemos el Linux aunque sea de nombre ¿conocen que hay un sistema operativo que se llama Linux? sí 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 perfecto bueno el archivo de texto para Windows y para Linux es igual no hay ningún problema no hay ninguna diferencia salvo en este último carácter ven que acá dice LF esto se llama Line Field es retorno de carro en Windows van a ver qué es Carre Retend Line Field son dos caracteres los editores el Pandas todo lo ven automáticamente y lo trabajan pero en algunos casos puede llegar a ser que ustedes vean ¿por qué? veo todo corrido todo de corrido y no veo que me corte es por este último carácter están en Windows y lo tienen con un Line Field que es de Linux o están en o ven un carácter de más es que están en Linux y está el archivo salvado en Windows una vez que dije esto vamos a levantar de vuelta el archivo anterior el editor anterior y miren lo que va a pasar ven cuando yo le pongo lo arrastré para que me lo edite me sale un mensaje el archivo no es probablemente un formato de DOS lo reconoció bien ¿por qué me dice esto? ¿se acuerdan ese Line Field que vio al final de la línea? que vimos recién eso quiere decir que no es formato DOS es formato Linux entonces él te lo avisa ojo puede ser ¿querés reformatearlo a DOS? le pondría dos caracteres le digo sí para que yo lo vea de esta manera ¿está? fíjense si yo lo veo de la otra manera no este lo toma bien porque lo toma bien pero muchas veces los editores le va a pegar la otra línea acá y le va a pegar y van a ver solo una línea constante entonces tengan cuidado en eso nada más bueno eso era lo que les quería mostrar de los archivos y son cosas básicas que tenemos que ir entendiendo del formateo de archivos muchas veces muchas veces ustedes tienen que empezar a trabajar y entender eso porque van a tener que meterse y tocar los archivos entonces voy a poner un sample de cinco para mirar que me que me diga más o menos para ver ejemplos por todos lados ya estoy viendo cosas raras nan not a number bien vamos a ver los últimos cinco ahí está ahí está ahí lo tenés estamos hasta acá alguna duda cómo lo hicimos cómo llegamos acá no no por mi parte no perfecto cuando cargas el el archivo tengo que copiar tal cual sería la ubicación en donde está claro esto se puede hacer o podés copiarlo tal cual con todo acordate otra cosa que habíamos visto vos muchas vos si lo copiás vas a ver esto vas a tener eso acuérdense lo que habíamos visto la otra charla esto es windows pero esto es la forma que en la programación dentro de un string string quiere decir esto que está entre comillas es la forma estándar de un string para decirle que lo que viene después es un carácter especial entonces si yo copio tal cual lo tengo en el explorador si yo copiaría así ves si yo copio así todo el si yo copio así es como tener todo con esto lo va a encontrar seguro porque va a decir ah chetatatá pero tené cuidado si vos lo querés dejar así tenés que duplicar cada una de las cosas de estas barras porque para decirle que la primera barra le dice es un carácter especial y esto te dice el carácter especial es barra y lo va a poder leer bien yo para no tener problemas lo pongo al estilo unix que es como debe ser ¿entienden? entonces yo lo pongo así y tengo que dejar un solo carácter pero si dejan la barra que empieza en la parte superior derecha parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha van a tener que poner dos barras pongan la barra tengan este estándar así no se hacen problemas cuando están adentro de un string y tienen que poner algo que sea un path para encontrar un archivo o algo pongan el que va en la parte su arranca en la parte el backslash ¿no? el que empieza en la parte superior derecha y termina en la parte inferior izquierda esto está bien lo van a encontrar pero cuál es el problema que van a tener que lo están haciendo muy preciso y si ustedes cambian o se lo pasan a un compañero no va a servir entonces lo que ustedes tienen que aprender también es cómo hacer archivos relativos el punto lo que quiere decir es dónde se encuentra el archivo que lo está leyendo dónde se encuentra el 01 EDA capítulo cuarto pozos operadoras donde se encuentra esto quiere decir este archivo este punto quiere decir dónde te encontrás vas a buscar una subcarpeta que se llama data y adentro vas a encontrar un archivo que se llama así esa es la forma adecuada y por qué ponemos esto porque así se lo pueden siempre es bueno trabajar con direcciones relativas de archivos para que ustedes puedan cambiarlo de equipo y no lo tengan que modificar si no tendrían que ir y modificar y cada persona que lo ve lo tiene que modificar así que está ustedes pueden tener así yo puedo tener dos puntos van a ver qué quiere decir dos puntos dos puntos es andate al directorio al directorio donde estaba guardado el 01 EDA y a partir de ahí vas a encontrar un subdirectorio que se llama data y después vas a hacer esto ustedes pueden aprender pueden ver esto andate dos subdirectorios para atrás ahí vas a encontrar un subdirectorio que se llama data y uno cuando lo aprende a manejar bien puede encontrar cualquier archivo en forma relativa entonces no tiene que cambiar nada pero eso se los explico esas son las cositas muchas de las charles de los comentarios que yo les hago son cosas que ustedes tienen que anotarse cómo navegar por los subdirectorios es imposible que lo puedan entender todo al mismo tiempo en una misma charla entonces eso se lo van anotando nos enfocamos en esto principalmente en el notebook y después de a poco ustedes van googleando y van a ver que es muy sencillo y lo van a ir y van a ir entendiendo mucho más el detalle de todo lo que estamos haciendo pero esto es iteración tras iteración para ir solidificando el conocimiento ¿estamos? bueno vamos a hacer esto que era lo último que estábamos viendo y fíjense miren todas las columnas que tiene me dice que tiene 81.587 el ID de post está bien pero fíjense que hay algunas que tienen formación que están en nulos ven que tengo 4.000 hay muchos datos que yo los tengo en nulo bueno y ocupa 31 megas de memoria muy bien bueno lo que voy a tener que empezar a trabajar es a limpiar este dataset voy a tener que empezar a entender cómo está armado mi dataset bueno acuérdense lo primero que hacemos es DF info es ver cómo están armados los datasets y acá lo que voy a empezar a hacer es lo podemos borrar también vamos a empezar a hacer cambios de tipo en datos pero bueno vamos a agarrar ahora y antes de hacer los cambios de tipo vamos a empezar esto para que veamos estemos un poquito ordenados vamos a consultar esto es acuérdense ahí lo tenemos vamos a empezar a consultar los valores únicos de cada una de las columnas para entenderlos los que tenemos duda fíjense el ID de pozo vengo ID de pozo es un número bárbaro lo consulto bueno lo consulto vamos a ver qué pasa ven cómo lo hice DF ID de pozo único ordenamelos me trae un array de 212 a esto no tengo ningún blank no tengo ningún nulo ya lo sabía porque este número me coincide con este con lo cual este está bien no le tengo que hacer ningún tratamiento ¿vieron? como me di cuenta ahora vamos a ver al segundo le decía sigla por lo pronto veo que todos tienen una sigla pero acá ya tengo algo de información fíjense es un texto que no lo voy a poder cambiar que no lo voy a poder cambiar ¿estamos? y voy a tener pero tengo en algún lugar si quiero ponerme a tono tengo que entender cuál es esta terminología que se está usando ven yo acá ya puedo sospechar que esto es Neuquén esto es Chubut pero acá tengo un Z55 bien ¿ven cómo se empieza a entender los datos? ¿cómo uno empieza a a darse cuenta lo que hay en los datos? ¿ven que estoy siguiendo el sentido común de ir viendo fila por fila columna por columna de estas filas que tengo acá y tratar de entender qué es lo que lo que tengo y acá yo puedo hacerme sobre esta columna un valor nuevo decir yo no quiero ver los únicos sino que quiero ver el LEN el LEN es la cantidad tengo 74.536 valores distintos ¿cuántas columnas teníamos? 81.587 bueno es casi una relación uno a uno ¿ven? con esto ya saqué algo de información para seguir haciendo mi análisis por ahora lo dejo acá y después sigo viendo bien muchas veces muchas veces lo que se hace porque esto si no se hace se vuelve muy engorroso después seguirlo le voy poniendo mis comentarios voy haciendo un corte solamente para una cuestión de prolijidad y de verlo yo de una manera más apropiada ahí ahí lo tengo acá entonces me puedo poner acá puedo decir no es necesaria ninguna acción sin acento sin nada y vengo acá y lo puedo poner como Mark ahí está ¿ven? me hizo un comentario siempre coméntense en el código siempre coméntense el código ¿para qué? para acordarse porque ustedes se creen que se van a acordar no no nos vamos a acordar entonces vengo acá y digo ver tipificación y por qué por qué no es una relación uno a uno ¿ven? que me dice si son menos las siglas que están repetidos ¿cuáles son? entonces yo acá escribo todo están repetidos ¿qué quiere decir? ¿ven? esas son las cosas que yo una vez que lo veo lo escribo y después voy peinando de vuelta y voy entendiendo mi dataset bueno siglas ya habíamos visto lo que yo quería ver ahora era formación acá tengo muchos que no tienen formación formación string entonces agarramos como es un string y tengo modificado ahí está ¿ven? ahí lo tengo ¿qué es lo que me pasa? tengo todas estas formaciones asignadas ¿y cuál es el problema? ¿vieron que yo ponía SOR y me daba un error? ¿lo vieron? cuando yo puse esto le pongo esto y explota por los aires y yo tengo que aprender a leer esto che no soporta instancia FLOT o string el SOR ¿por qué? cuando yo lo miro de vuelta empiezo a ver ¿ven que todos tienen comillitas? menos este eso quiere decir es not a number bárbaro entonces quiere decir que yo ya sabía por este número que tenía valores en nulo porque este nulo este número es menor que este número ¿estamos? ahí está este número es menor que este número yo ya sabía que tenía iba a tener este error pero se los quería mostrar entonces yo busqué ah tengo esto pero yo esto ya lo puedo empezar a trabajar ¿se acuerdan que le había dicho en el EDA es solamente ver y después en la limpieza bueno pero ya hay algunas cosas que nosotros que son fáciles y lo podemos ver ya sé que en este lugar tengo combinaciones de string y de valores nulos por lo cual no me lo permite ordenar y es una complicación entonces yo vengo y voy a hacer esto esta línea voy a copiar voy a venir acá entonces le voy a poner convertir el n a n a string para que se acuerden lo que estamos haciendo voy a venir acá voy a poner formación 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 y vean fill not a number not a number n a dice no le pusieron la otra n pero llenar todos los que no son los que son esto y acá le puedo pasar como este es string en vez de pasarle uno le voy a poner un valor de string pero sin caracteres un carácter vacío pero en string lo voy a ejecutar y ahora voy a ejecutar de vuelta esto pero ahora le voy a poner esto así ahí el primero que me salió fue el que yo hice entonces yo ya sé que en esto tengo texto o tengo un carácter nulo yo puedo preguntar ahora por string y además me los ordenó sin ningún problema vieron como hice la modificación bien entonces una consulta Hernán lo que vos no lo podías ordenar era porque solo porque tenías el nada más claro porque tenía una combinación y esto es propio de la computación estas son cosas de la programación tenía mezclados texto con números está bien entonces el método sort decía che no te puedo ordenar texto con números o todo texto o todo números ponete de acuerdo faltaba que me dijera salame ¿ves? ponete de acuerdo salame entonces me puse de acuerdo y lo que puse fue ahí está lo convertí el que era número lo convertí a un carácter nulo pero de string que es este que tengo acá y ahí ya pude hacer el sort genial bueno esto es lo no glamoroso de la ciencia de datos ¿ven? es muy es muy divertido decir soy científico de datos pero esto es lo que hay que hacer esto es lo que nosotros tenemos que agarrar y hacer línea por línea para ir conociendo los datos ¿ven? del glamoroso cero ¿no? ir trabajando ir entendiendo los datos ir modificándolos ir poniendo lo que yo voy pensando de cada uno de los datos bien ID empresa está perfecto no tengo ningún nulo ya sé no tengo ningún nulo y tengo ¿yo esto lo puedo hacer con auto o EDA? sí pero por lo general esta primera etapa me gusta armarla a mí a mano esta primera observación ¿por qué? porque lo que estoy viendo es entendiendo bien las características de mi dataset cuando yo más conozca las características de mi dataset mejor es si yo tengo alguna herramienta de auto EDA como habíamos visto nosotros esto ¿esto lo iba a reconocer y me lo iba a mostrar? sí pero yo ya lo tengo formateado a esto ya lo generé ya hice ya tengo mi conocimiento fíjense acá tengo esto que es el ID de empresa entonces ¿qué es lo que les surge a ustedes como pregunta cuando ven esto acá? ¿no? ¿no les surge una intriga de decir ¿esto es un loco o es mad? ¿qué es mad? acá veo algo que es YPF acá veo que veo PAM ¿será Pan American? acá tengo PAE este es fácil ¿ven? acá TPT y debe ser TEPETROL ¿ven? la duda que la pregunta que nos tendríamos que formular es ¿de dónde saco todas las siglas? ¿dónde encuentro el significado de las siglas? esto no quiere decir que ustedes tienen que ver como científicos de datos verlos pero si ustedes tienen que generar todas las preguntas que vayan viendo campo a campo ¿está? y así lo pueden entender y así pueden ir viendo todos estos campos todo lo que tienen y esta es la primera parte esto lo voy a dejar porque lo voy a cambiar y ahora esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar el unit ya lo hicimos este lo voy a dejar como comentario siempre es bueno dejarse un par de ejemplos que van a querer usar en una línea y para que ustedes no se confundan bien si yo hago esto wrap hnl lo dejé lo puedo ejecutar me lo deja en el formato de texto pero sabe que no lo tiene que que modificar entonces ahí puedo tener una ayuda memoria para todos los comandos que todo lo que quiero ejecutar si yo quiero ver una igualdad que lo puedo dejar ahí para nada más que para aprender a trabajar y hacer puedo buscar líneas siempre haganse esto para que les quede la ayuda memoria y no lo tengan que trabajar conclusión después vienen los percentiles después vienen los percentiles lo que estamos haciendo es guardándonos los valores que queremos de guardar el dataset lo vamos a guardar simplemente de esta manera lo vamos a guardar de una manera más compleja entonces esto acá lo subo acá esto lo borramos y lo que le dejamos ven nos dejamos al final toda la ayuda memoria de acá tenemos un par de códigos que podemos utilizar copiamos y pegamos y ahora lo que vamos a tener que hacer es para todas las columnas que tenemos vamos a tener que ir salvando vamos a poner unas cuantas líneas en blanco más vamos a tener que revisar para todas estas aunque sea esta primera aproximación de ver a ver cómo está allá está y voy a hacer un comentario este es el primer paso de la ciencia de datos voy a tener que agarrar y voy a tener que ir por lo general lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido en vez de hacerlo todo a mano primero estos primeros ID Empresa ya lo tengo vengo acá también de la pantalla el editor ¿no? sí 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 el set ¿ven? uno se va ¿ven cómo va saltando? esto es mania uno va saltando de un lado al otro y se va copiando la info que y va borrando información y se va preparando entonces miren lo que hago vengo acá vengo al dataset y yo decía bueno tengo que tener esto armado acá ¿no se vengo acá? un reprise espacio lo pongo por esto start primero me fijo así ven que tengo espacios al final entonces no lo voy a me va a repetir mucho más esto entonces format trailing space eso es lo que hizo fue borrarme los caracteres que tenía al final todo lo que se lo hago no es para volverlos locos sino para que entiendan que el manejo de archivo de texto a bajo nivel es importante en esto start replace ven tac 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 entonces ahora ya sé que anda todo listo ya está ven me armé la mitad de mi bueno acá fecha data acá el último no lo había hecho ahí lo tenemos listo miren me armé mi archivo rápidamente lo que quiero probar y ahora voy a me encopio esto de acá abajo acá atrás vengo acá vengo acá ahí está control repil veo si funciona start repil no no funciona entonces control z y lo hago a mano control control b control b control b control v control b control cero glamur de la ciencia de datos, pero bueno, hay que hacerlo. No nos queda otra que entender el archivo e ir trabajándolo de manera rápida. Ahí está. Ahora que vengo, me copio todo esto. ¿Cuántas líneas son? 48. Vengo acá, cuento, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá pongo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 26, 47, 48. Listo. ¿Ven? Lamur cero, pero lo estoy haciendo rápido. Pongo acá, ¿se acuerdan que copio todo esto? Bueno, me voy, control C, control X, dejo solamente el primero. Siempre voy, hago así, control X, control C, control X. Bueno, y ahora tengo que hacer treinta y pico de veces más. No me queda otra. ¿Por qué? Porque es todo. Ahora, las dos cosas que ustedes tienen que ir entendiendo es, primero, la importancia de las herramientas de auto ML, esto lo hacen solas y me dan un reporte. el problema que tiene, que si se lo dejo todo tan automático, no tengo conocimiento bien a detalle de los archivos. Entonces, una buena regla de escritorio en la ciencia de datos es que ustedes, primero, trabajen con los datos de esta manera, bien manual, bien a bajo nivel, que lo entiendan, la primera lectura del archivo, que le saquen los potenciales problemas que van a encontrar para que la otra herramienta se dedique a hacer cosas de más alto nivel y no de tan bajo nivel. Y a partir de ahí tengamos un archivo medio procesado. Bueno, pero esto es engorroso, es, sí, bueno, ahí no queda otra, lo tenemos que hacer. Bueno, lo estoy haciendo. y esto, piensen, todo esto que estamos haciendo es en un archivo de texto que está ordenado, que ya fue procesado y te lo dan supuestamente con toda la información a vida y por haber. No te digo nada, porque, en primer lugar, no te dan la descripción del archivo. ¿Qué es la descripción del archivo? La metadata del archivo. Cuando ustedes ven en computación, metadata es los datos de los datos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está estructurado el archivo? ¿Dónde tiene parámetros en nulo? ¿Cuáles son la descripción de cada uno de los archivos que vos tenés? ¿Dónde lo tendrías que ir a buscar? Bueno, después en ese dataset seguramente tenés que empezar a revolver, revolver, revolver y revolver hasta que encontrás un conjunto de datos que te diga, bueno, estas son las abreviaturas de las empresas. Bárbaro. Pero no te lo dice acá. Y sí, no te lo dice. ¿Y por qué no lo hacen? Siempre fue la pregunta que me hice. ¿Por qué no procesan los archivos? Cuando es un campo texto, lo dejan en texto. Cuando es un campo numérico, si no tiene valor, le ponen cero o le ponen una nomenclatura es que no tenga, no tiene valor. En archivos están mal cargados. Bueno, esto se llama banco de datos, ¿no? Todos los países tienen un banco de datos en la Secretaría de Energía para todos los productos que tienen, específicamente para gas y petróleo es muy común utilizarlo. Bueno, ese es el gran problema. Tienen estructuras y gente que le pagan por esto y dejan que se carguen los datos de cualquier manera y no de la manera que deberían cargarse para poder trabajar mucho más de una manera mucho más simple, ¿no? Ya estamos terminando. de la manera lo que Bueno Llegamos Vamos a ejecutar ID Empresa Ya la teníamos Este está de casa ¿Ven? Nos lo ordena Este no teníamos Ningún texto Pero fíjense acá ¿Ven? Ya veo un valor raro Ahí está ID Área Permiso de concesión Esto quiere decir Que tiene algún carácter extraño Que lo está interpretando mal Bueno, ahí ya sé Que tengo que hacer algo Entonces Agrego una línea Y digo Siempre agrego dos Carácteres Fuera de normal Listo Vengo acá Área de yacimiento Bien Acá tengo otro Al parecer Lo tengo por todo el lado Puesto así Bien Listo Porcentaje Ahí no veo ID de cuenca ¿Qué es el Por ciento? Como en cada Como en cada A ver A ver Ahí se Lo dejo ahí ¿Ven? Como en cada Línea Encuentro algo Y digo ¿Qué es esto Que estoy encontrando? Vamos a ID provincia Tengo cero Tengo ALM ¿Qué es el cero? Código Propio ¿Ven? Otro problema Ahí está Ahí está Fíjense Not the number Tengo números Not the number Tengo esto AZ Y fíjense Tengo de la A Hasta esto Tengo dos numbers Y tengo este número Este número es un error De carga Seguramente ¿Ven? Bueno Modificar Not the number ¿Ven? Como cada Línea Yo la voy Evaluando De vuelta Ahí está ¿Qué tengo? Unic AZ Números Bueno Tendré que agarrar Y tendré que hacer La modificación Que corresponda Modif Not the number Listo Bueno Todos estos Estos se están viendo bien Ahora los vamos a revisar Todos que me dan error Después los miramos ¿Ven? Bueno Listo Acá tenemos Todo lo que tenemos que trabajar Fíjense Acá tenemos Al parecer Tenemos las coordenadas Están bien cargadas Las dos coordenadas Las tenemos bien cargadas La cota Bueno Puede ser Tengo valores De menos 100 En la cota También puede ser Correcto ¿No? Ustedes son los expertos La profundidad Tengo Valores Que ¿Qué les parece? Si ven eso Es raro ese Cero punto Primero Sí La profundidad De un pozo Cero punto Es raro Exacto Y de uno Y de dos También También Este me suena Más que Podría ser Pero ¿Un pozo De 24.000 metros? ¿Un pozo De 378.000 metros? Me parece Que está leyendo Como el Está leyendo raro Sí, es rarísimo No hay pozos así Acá 5.000 2.000 Bueno Hasta 5.000 Sí sé que están En vaca muerta Ya tienen esa profundidad Pero esto ¿Qué? Sí, no hay pozo Si no estamos llegando Estamos rascando El centro de la tierra ¿No? Sí Bueno Fíjense que Con una sola columna Ya sabemos Que en profundidad Está La profundidad Está destrozada En este archivo ¿Ven? Bueno Gas El gas inicial Que empezó Cero Este valor También está mal Imagínense Que arrancó Con metros cúbicos Esto Sí, sí Es raro Bien Agua inicial También Puede ser Que los primeros Que al principio Un pozo No tenga No salga gas No sé Bueno No salga agua Es un poco más difícil Pero bueno Puede ser Después Después como es Una inyección De agua inicial ¿Se acuerdan? Como tenemos que hacer El fracking Entonces tenemos Valores Pero no podemos Tener valores negativos Y estos valores Son muy grandes ¿Ven? Basura Gas Inyección De gas Inicial También es raro Que el inyectado Es Inicial No Salvo que vos Estés haciendo Sean pozos Donde vos Vas a Ya los trabajaste Y vas a guardar CO2 O algo Pero si no Estos valores Son Ya Llamativos Otro Otras cosas Que le hayas puesto Químicos Y todo eso Me suena Muy raro Porque es muy poco La proporción Fíjense CO2 Es una Coluna Que la podemos Guardar Porque nadie Esto es porque Las empresas Pueden Tener créditos Verdes Con la captura De CO2 Pero nadie Lo hizo Vida Útil Del pozo Ni sé En qué unidad Lo están haciendo Pero Tenemos Valores Valores Que no Es Valores Adyacentes Acá Tengo Combinados Lo tengo Que Ver Tengo No de Number Acá También Entonces yo ya puedo agarrar Y empezar a decir Tengo Tengo No de Number Los tengo que cambiar Para Trabajar Esto tengo valores Que dice Capacidad de perforación Todo esto Valores Médicos Bárbaro Bárbaro Acá Tengo otro Que tengo que Modificar Otro Que tengo que Modificar Acá Tengo otro Que tengo que Modificar Ahí está Acá Tengo otro Que tengo que Modificar Acá Este está Bien Tengo cuatro Valores Pero son Todos Numéricos Entonces ahora Tengo Por ejemplo Este es un Buen caso De que Hago Tengo valores Con cero Y tengo Valores Note Number ¿Ven? Estos casos No los puedo Trabajar Alegremente Como lo hice Con el String Y cambiarlo Esto Por Cero Porque puede Ser que Sea Cero Sea una Categoría Válida Y si yo A lo que No tenía Categoría Le pongo Cero Estoy Modificando Mi Dataset Entonces eso Impacta En que yo Tengo que Ir a Buscar Más Información Bueno Ahí tenemos Los valores De Number Acá sí Podemos Cambiar Ahí 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 Tenemos T Y Not The Number ¿Ven? Podemos ponerle un blanco Para que funcione Acá También Caracteres Estos Extraños Esto Ya les estoy Diciendo Esto Pusieron Una Eñe Si hay Una Eñe ¿Entienden? Entonces Se ve Así Esto ya Me está Diciendo Otra Cosa Que voy A tener Que El Encoding Lo voy A tener Que Cambiar Y con Eso Quizás Lo Lo Solucione ¿Ven? Como voy Aprendiendo Para leerlo Para que haga Para que ande Un poquito Mejor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este es un Trabajo Tedioso En la Primera Parte Porque Es Esto De ir Modificando El Archivo ¿Ven? Bueno Así que yo Tengo Algunos voy A poder Modificar Y otros No Lo primero Que voy A hacer Por esos Caracteres Extraños Encoding ¿Qué es El Encoding? Este es Uno de los Principales Problemas Que van A tener Cuando estamos Trabajando Con estos Archivos Encoding UTF 8 Al parecer Al parecer Lo tenemos Como UTF 8 Hay Muchísimos Encoding Cuando nosotros Leemos Un archivo Pero El problema Que se nos Presenta Es que no Nos dice Cuál es El Encoding Entonces Lo tenemos Que averiguar Nosotros Ahí Leí Al parecer Lo están Leyendo Bien Entonces Vamos a Hacer Algo Vengo Acá Vengo Acá Vengo Acá ¿Se acuerdan De que teníamos Acá abajo? Voy a ejecutar Ese solo A ver si lo Solucionamos Con el cambio S Acá Cuenca Como apareció Bien ¿Ahora? Genial O sea Con cambiarle Solo el Encoding Ya te lee Caracteres Especiales Como la Ñ Igual Hay veces Que es un Dolor De cabeza Engancharle El encoding ¿No? Pero ¿Ves? Como Ahí ya tenemos Área de yacimiento Otro tanto ¿Ven? Acá Provincia Otro tanto Ah Te lee también acentos Todo No, todos Los caracteres Especiales ¿Qué quiere decir? Esto viene Para que lo ve Para que Lo tengan presente Ustedes hicieron Un La computación Arrancó en Estados Unidos Básicamente Entonces Ellos no tienen Caracteres Especiales No tienen E Ni No tienen Acento Entonces fue El El Código ASCII De 256 Caracteres Bueno Esos 256 Caracteres No contemplan Estos valores Y la computación Arrancó así Y muchas librerías Andan así Entonces cuando Se empezó A generar Muchos más Alfabetos En el mundo Se dieron cuenta Que con 256 Caracteres No se lo podían Solucionar Entonces empezaron A poner Esto que veíamos Acá Los códigos De página Entonces Tenés El UTF-8 Nosotros cuando Lo guardemos Lo voy a guardar Con uno que es Latin Guión Medio One Así ya me los Graba bien Con la Eñe Como tiene que ser Y no con esos Caracteres Extraños Ahora se solucionó Todo con el Unicode El Unicode Es un código Que tiene Todos los caracteres De todos los Países del mundo Y no hay ningún Problema Pero bueno Ahí tenemos Bárbaro Entonces ya tenemos Resuelto esto A ver si Siempre proveen Todo para que no Se haya Descompatibilizado Algo para atrás Venimos Venimos bien Venimos bien Venimos bien Hasta ahora Venimos todo bien Venimos bien Venimos bien Todo No tenemos ningún Problema Venimos bien Acá Todo esto Está bien Bárbaro Fijate Stream Y no de number Esto es lo que Teníamos que cambiar Bueno Vamos a Este si Ya lo podemos Cambiar Como lo habíamos Cambiado Anteriormente En ¿Dónde? 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 No me importa Voy acá abajo ¿Se acuerdan que teníamos Un pedacito de código? Miren Este código Era el que Teníamos que Llevarnos Ahí está Abajo les dejo La ayuda a memoria Entonces En el primero Que teníamos que Modificar Ya lo vamos a modificar Bueno Acá tenemos ¿Dónde está? Acá tengo Este está comentado Este está comentado Está comentado Este está comentado Este está comentado Acá tenemos esto Este Este Tiene un problema Entonces Vamos a venir acá Pongo acá Pongo esto Me copio Este valor Para asignárselo Ejecuto Y ahora Para validarlo Este lo mando arriba Para que me quede La ayuda Este lo mando acá Este genero acá Y este le pongo NP.sort ¿Ven que algunas Ya se las acuerdan De memoria? Porque es lo que Tenemos que hacer siempre Y eso ¿Qué le pasa? Mayor stream Que sale ¿Ven lo que hice? Cometí un error Claro Me voy a rellenarlo Con el espacio Lo pusiste con Ahí está Entonces yo Ahora si hago esto Ya está Ya lo hice mal Entonces O puedo hacer Cambiar ¿Ven? Que me dice Si yo lo ejecuto De vuelta Me dice cero O puedo Levantarlo de vuelta O puedo Modificar Acá La cuestión sería Hacer una asignación De tipo O si no Voy a hacer Lo más rápido Como este son archivos chicos Y no tengo problema Lo levanto Me vengo de vuelta acá ¿Ven? Acá lo tengo de vuelta Note number Y acá lo modifico Y ya está Y ahí me apareció ¿Ven? Bueno Entonces Es lo que tenemos Que ir haciendo Con Los valores Acá tengo Este No tengo Uno de number Acá No Acá no lo tengo Tengo todos valores Debo tener Algún note number En algún lugar Por eso Lo tuve que sacar Bueno Y esto es lo que tenemos Que hacer Para todos Los archivitos La tarea Para el hogar Para ustedes Yo les voy a mandar Este archivo Y que trabajen Con esto ¿Está? Entonces van a agarrar Ejecutan Y ahora Vengo acá NP.sol Ahí está Ejecuto Listo Me quedó El primero bien Y fíjate Que me parece N1 Sin ningún Además Martínez Del TN06 Cualquier cosa Que le ponen Está bien Tengo en blanco Y tengo Yublo Bueno Ahí está ¿Ven? Lo que fui haciendo Entonces ¿Qué les voy a pedir? Porque esto Lo tienen que Lo tienen que hacer Y tienen que probar Uno a uno Por cada cosa Tienen que Generar esto Hacer así Para que no dé error Separarlo Cada uno Así lo observan Bien Ahora ¿Se acuerdan Que teníamos Caracteres extraños Acá? Ya lo arreglamos Con esto Entonces este comentario Lo sacamos ID Area De permiso De concesión Entonces acá Ahora ¿Cuál es el nuevo tema? ¿Dónde Están Las Descripciones De los Permisos Ya está Le sacamos Los caracteres Extraños Pero nos quedó Un valor Raro ¿Entienden? Ahora Ya esto lo veo bien Pero no sé Lo que es esto Es esto Es esto Es esto Quiere decir que para nuestro análisis Lo vamos a necesitar No sé todavía Pero por lo menos ya me lo voy Preguntando Entonces lo que voy a hacer Lo que van a tener que hacer ustedes Es Separar por cada una de las partes O sea van a venir acá Van a poner Esta línea Parece Pero ¿Para qué hacemos esto? La prolijidad Es lo que hace la diferencia En estos primeros pasos Porque si no No se entiende Cuál es la La característica Que estoy viendo Fíjense Caracteres Fuera de norma Ya está Ya lo tengo solucionado Este Con solamente Cambiarle Arriba El código de página Ya lo tengo solucionado Acá me hice esta pregunta Entonces tengo que ir haciéndome Viendo cada uno de ellos Y ahí tengo todos los conocimientos Listo Así puedo entender mi dataset Los datasets se Entienden de esta manera Es una porquería Trabajar así Sí Lo entiendo Pero Es la única forma En empezar a trabajar Y poder Tener esto Ahora Esto que tengo así Tengo que hacer exactamente lo mismo Modificar el note number Vengo acá arriba Y me lo copio de alguno De lo que Que haya hecho ya Ahí está Lo tengo que hacer Uno por uno Tengo acá Tengo acá Tengo acá Tengo acá Vengo acá Vengo acá Vengo a esto NP.sort Ahí está Ejecuto Listo Ahí me quedó Ya lo tengo solucionado Bueno Esto mismo Tengo que hacerlo hasta el final No le quedan muchos Pero le van a quedar Preguntas Lo que yo quiero Que también Ustedes Vean En cada uno De estos Me hagan No sé Comentario De este estilo Los números Parecen Ser Muy Altos Por ejemplo Una de las habilidades Que ustedes Tienen que ir Adquiriendo Es Primero Ir Siendo prolijo Con las divisiones Que le vamos poniendo En la línea Para ver el código De forma más rápida Y más clara Y segundo No tienen que ser Expertos No tienen que ser Expertos En los datos Pero ustedes Tienen que tener La habilidad Y a medida que van viendo Los datos Hacerse las preguntas De rigor Bueno Esto tengo Acá tengo estos valores Tenían Not the number Lo modifiqué Y ya me quedó Ahora me quedó Esto y esto Capaz que en este caso Después tengo que hacer Una modificación De lo que es esto Para que me deje Un solo valor O lo puedo dejar así Para Ver los que lo cargaron Y los que lo modifiqué Yo Son todas preguntas Que ustedes Se tienen que ir Formulando Bien ¿Se animan a hacerlo Hasta el final? Sí No duro Y más que Hacerlo hasta el final Es Porque es repetitivo Primero Que quiero que entiendan Que muchas de las tareas Son repetitivas 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 Y lo van haciendo Pero segundo Y esto es lo más Lo más importante De su experiencia Como ciencia de datos Es que tienen que Afinar el ojo ¿Qué es afinar el ojo? Afinar el ojo Es el Yo puedo No conocer nada Del dato Que estoy viendo Pero yo me puedo Dar una idea De si medianamente Está Bien hecho O mal hecho Si el dato Está bien O está mal ¿Por qué? Por los rangos Por los valores Si hay valores Mezclados Y lo voy a comentar Ahí abajo De cada una De las líneas Como lo hicimos Hasta ahora Y le vamos a ir Agregando todos Los comentarios Para poder llegar A tener todo Armadito ¿Les parece? Sí 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 Está bueno Para practicar Es la forma Que Que se trabaja Se toma Un dataset Y se empieza Y se empieza Y se empieza Y en un momento Lo Lo lográs Hacer andar No hay ningún inconveniente No hay ningún inconveniente Bueno Esperen que ya Mando esto Al grupo Así ya Yo tengo un grupo Con los organizadores Para que no me olviden De que tengo que mandar Así tienen Un par de De ejercicios Con los cuales Tienen que trabajar Primero van a tener Que aprender A bajarse Ahí ya ¿Len bien? Van a tener que bajarse Del capítulo 4 Los datos Van a tener que tener Esa experiencia Después van a cargar Lo que tenemos Hasta ahora Y después van a terminar Modificando Y haciendo todos Los comentarios Para ese Primer archivo Y después Lo vamos a tener Que hacer Para todos Los otros Dos archivos Que tenemos Pero antes De esto A este Vamos a ver Hacer algunas La hoja de ruta La hoja de ruta Tenemos Pero la vamos Viendo A medida que vamos Conociendo los datos No existe Un camino Específico Hernán Yo no sé Si me puede Traer Un Puedo arrastrar Un error O no Pero cuando Cargué El Matplot Lib Sí Con Con Después había Que Poner Matplot Lib Pyplot Sí Eso a mí Me saltó Un error Como que no Lo encuentra No tenés Instalado Matplot Lib Yo lo que hice Fue en Condap Volví a instalar La librería De Matplot Y cuando veo Todo lo que instala Ningún momento Instala Algo que diga Pyplot ¿Puede ser eso El problema? Está bien El problema Pyplot Sí Con eso A ver Mostrame Lo que Lo que estás viendo Ese es el error A ver si lo ven ahí ¿Se ve? Pyplot Lib No Es Esperá Porque Sacale El Pyplot ¿Viste la línea De arriba En la 4? Que tenés Por ciento Pyplot Lib Sí Acá Ahí está Ahí está Veas en el notebook Ah Está bien Claro Sí 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 Ok Así que ahí está Bueno chicas Creo que está Juan Por ahí ¿Les parece si nos vemos el próximo martes? Que no les di break ni nada Así terminamos unos minutitos antes y compensamos Bueno Claro Nos vemos Perfecto Hasta el martes Nos vemos Hasta el martes Hasta el martes